Marico, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ya he perdido dos veces en el mismo lugar. ¿Qué pasa ahí? Le estoy dando bien. ¿Qué está pasando ahí? De pana, ¿qué pasa ahí? Yo no entiendo. ¿Qué pasa ahí? 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 Funado, desgraciado. Funado. Estás funado. 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 ¿Qué pasa ahí? Me da asco este nivel. Es lo que hay. Me da asco. No lo vuelvo a tocar. Lo único positivo que le encuentro es la canción. Y es porque me estoy viciando. Es un temazo. Primero que todo es un temazo de Mega Man 2. Y segundo porque me encantan los juegos de Mega Man. Pero... Del resto, este nivel me da asco. Ah, y también los Arts. Los Arts de Mega Man están brutales. Pero del resto... Asco. 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 El principio me da asco. La nave del principio me da asco. Los Boots son muchísimos. Por dios. Por dios, en serio, por dios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, 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 mira. Casi, casi mil intentos. Casi mil intentos. 940. Toma, toma, toma tu medio. Toma tu medio. Ah, y por cierto, lo voy a comentar. Y con ustedes, el comentario que tanto quería. El comentario que tanto quería poner. Lo quería poner, de verdad. Es que, no. Hay muchas cosas que me gustan este nivel. Hay otras que me gustan. Por ejemplo, la canción es un temazo. La ambientación de Mega Man es tan brutal. Realmente. Y sin el Low Detail hay más decoraciones. Hay más, más Arts. Pero, no. Te tengo que decir que no. No, no, no. No vuelvo a tocar más nunca este nivel. No. 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 Gracias por ver el video.